Bienvenidos a Razones para Ver, el programa de Fuera de Series, donde os comentamos por qué tenéis que ver una serie analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers. Hoy vamos a hablar de Quimeras, una serie que promete una de las propuestas más innovadoras y sostenibles del año de la mano de un capricho de producciones para la plataforma 3CAT. Yo soy Juan Francisco Bellón y tengo el placer de haber visto los dos primeros episodios de Quimeras y en estos minutos os contaré por qué tenéis que verla. Quimeras es una serie que destaca no sólo por una narrativa innovadora, sino también por su compromiso con la sostenibilidad y sobre todo la magia del montaje. En una época en la que la preservación del medio ambiente es una prioridad global, Quimeras adopta un enfoque único al contar sus historias. La serie se construye enteramente a partir de la reutilización de imágenes de archivo. Esto no sólo reduce la necesidad de nuevos rodajes y los recursos asociados, sino que también pone en valor el inmenso potencial de los materiales ya existentes. ¿Os imagináis una serie vuelta a montar para contarnos una historia diferente o alternativa? Además, Quimeras celebra la magia del montaje en el cine y la ficción. El montaje es el proceso que da forma a una historia ya rodada, permitiendo a los creadores manipular el tiempo, el espacio y las emociones de los espectadores. En Quimeras, el montaje no sólo es una herramienta técnica, sino un arte en sí mismo. Los directores y montadores de la serie utilizan imágenes de archivo para construir narrativas completamente nuevas, mostrando cómo el cine o la televisión puede transformar lo ordinario en extraordinario, construyendo seis historias autoconclusivas de la mano de seis guionistas. Quimeras es un formato que nace a raíz de la convocatoria de la Crida de Proyectos Cultural de 2022, planteada conjuntamente por Trescat y el Instituto Catalán de las Empresas Culturales, dependiente del Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña. La propuesta la presenta un capricho de producciones de la mano de su director creativo, Santi Suárez Baldrís, que escribe y dirige una de estas historias. Además de él, tenemos a guionistas y directores de la talla de el querido Alberto Marini, guionista y creador de series como La Unidad, La Unidad Kabul o Marbella. Liliana Torres, guionista y directora de cine que acaba de estrenar Mamífera, protagonizada por María Rodríguez y Enrique Auqué. Pep Brás, guionista habitual de Andréu Buenafuente, que ha trabajado también con Julia Otero, Isabel Cochet o Santiago Segura. Natcha Farré, guionista y escritora que presenta el programa Está Pasán y que sigo echando muchísimo de menos en la competencia de RACU. Y Fernanda Rossi, guionista y directora de origen argentino. Por si fuera poco, en Quimeras prestan sus voces a actores y actrices de primer nivel como David Bardagué, Vicente Andongo, Mónica Pérez, Jordi Ríos, Georgina Yaurado y el director de cine Jaume Balaguero. Para que os hagáis una idea, Quimeras utiliza imágenes provenientes de casi 30 archivos nacionales, comarcales y municipales, 7 archivos internacionales, 97 fondos fílmicos y fotográficos y 6 archivos personales. Ahí en nada. Vamos ahora con la sinopsis oficial que dice así. Unos niños juegan en la playa. Son imágenes que nos resultan familiares. Todos, en mayor o menor medida, las compartimos y reflejan un momento que hemos vivido en nuestra vida y ha quedado registrado en fotografía, Super 8, vídeo o en formato digital. De repente, aparece una mujer, coge uno de los niños y rápidamente se lo lleva. Para el espectador que desconoce la identidad de los personajes y su contexto, esta escena despierta una serie de preguntas. ¿Quién es la mujer? ¿Por qué se va con el niño apresuraramente? ¿Tiene miedo de algo? ¿Qué pasará? Estas imágenes son el comienzo de una historia, una historia que construye el propio espectador, justamente porque desconoce el origen y el contexto de las imágenes. Escuchamos ahora su tráiler y seguimos hablando de Quimeras. Yo he visto cosas que los humanos no creuríeo. ¿Qui soy yo? ¿Soc solo una voz? ¿Soc todas estas voces? Moltes tradicions contemporáneas tenen el seu origen en alguna cosa insospitadament fosca i sagrada. No hi trobava les cares de les persones reals. Eran tots els reflex d'alguna cosa ja vista. Quimeras destaca por su capacidad para transformar imágenes de archivo en historias totalmente nuevas y cautivadoras. La serie logra combinar elementos históricos con narrativas contemporáneas, creando un puente entre el pasado y el presente, que resulta fascinante y único. Uno de los aspectos más impresionantes es cómo cada episodio, aunque utiliza imágenes de archivo, se siente fresco y nuevo. Esto se debe en gran parte al talento de los directores y guionistas que trabajan en la serie. Por ejemplo, en el episodio de la llegenda fosca de los castells, Alberto Marini utiliza imágenes históricas para tejer una historia oscura y llena de misterio detrás de la tradición catalana de los castells, o como la mayoría los conoce, los castellés, aunque esté mal dicho. La narrativa es absorbente y la utilización del material de archivo añade una capa de autenticidad que enriquece la experiencia visual y emocional del espectador. Esta historia tiene algunos giritos que están bastante, bastante bien. En otro episodio, como El alien y el imbécil de Pep Brass, toma un enfoque completamente diferente, usando la ciencia ficción y el humor para contar la historia de un alienígena que llega a Barcelona en 1947 para evitar una catástrofe universal. La manera en que Brass combina imágenes de archivo con una trama fantástica y cómica muestra la versatilidad de quimeras y su capacidad para abordar diferentes géneros con igual destreza. Este es que, bueno, son los dos episodios que he podido ver que nos han facilitado para avanzar, pero de verdad, de verdad que están muy bien. Y este tiene un girito cómico que yo no me esperaba, y eso que a lo primero hay alguna pista de lo que va a pasar y de verdad que no me lo había visto venir. La serie no solo es un ejercicio de creatividad narrativa, sino también un homenaje a la riqueza visual de los archivos históricos. Cada episodio está cuidadosamente montado con un diseño de sonido que complementa perfectamente las imágenes y ayuda a crear una atmósfera inmersiva. Dani Zacarías, el responsable de diseño y sonido, logra dar vida a las imágenes de una manera que añade profundidad y emoción a las historias. En términos de producción, quimeras es un logro. El esfuerzo de investigación y documentación para seleccionar las imágenes adecuadas es evidente, y el resultado es una serie que no solo entretiene, sino que también educa y hace reflexionar sobre nuestra relación con el pasado y cómo lo interpretamos a través de la lente del presente. Quimeras es una serie que se atreve a ser diferente y lo hace de manera magistral. La capacidad de los directores para contar historias complejas y emocionalmente resonantes utilizando solo imágenes de archivo es un testimonio de su talento y de la visión creativa. La serie es una invitación a redescubrir el poder de las imágenes y cómo, a través de la interpretación, pueden abrir nuevas formas de contar historias. Resumiendo, Quimeras es una serie innovadora que reutiliza imágenes de archivo para crear seis historias únicas y emocionantes. Cada episodio, dirigido por un guionista, ofrece una nueva perspectiva sobre temas universales. Con un diseño sonoro muy trabajado y una producción cuidadosa. Quimeras es una propuesta fresca y original que se agradece mucho en esta época veraniega, ideal para descansar de tantos dragones y naves espaciales. Y esto ha sido todo en este Razones para ver Express de Quimeras. La serie se estrena, si no me equivoco, esto se publica hoy día 25 de julio, pues hoy mismo se estrena en la plataforma 3CAT con los seis episodios disponibles. Recordad que si queréis estar al día de las principales noticias del mundo de las series estrenos y trailers y recibirlas cada día en vuestro buzón de correo, pasaros por newsletter.fueradeseries.com y por nuestro chat de Telegram en el que más de 1700 personas hablamos cada día de series en telegram.me barra fuera de series. Pasaros por fuera de series.com y por nuestra tienda fuera de series.com barra tienda donde seguro que tenemos algo que os gusta. Muchas gracias por escucharnos y recordad, tened mucho cuidado.